Con el festejo de fondo, con tus compañeras, vos muy emocionada. Bueno, contanos, ¿cómo vivís este momento? Una felicidad terrible, orgullosa del equipo que tenemos, de la humildad, del sacrificio y que todo esto tiene sus frutos. Y estoy muy emocionada porque me dieron la sorpresa de que vino mi papá y la verdad que esto no se compara, son algo hermoso. ¿Qué mejor que regalarle para el Día del Padre, no, este campeonato a tu papá? La verdad que sí, todo el sacrificio y el esfuerzo que hacen para que yo esté acá en este club y que me banquen siempre. Un saludo para todos los hinchas de River y esto es para ustedes. Felicitaciones. Gracias.